Buenas noches, hoy abrimos la jornada con el protagonista. Hacía muchos meses que no teníamos a un protagonista en nuestro programa... ...y vamos a aprovechar que estamos a las puertas del verano... ...que es la temporada por antonomasia del piragüismo... ...para hablar con uno de nuestros piragüistas... ...uno de los jóvenes que está pegando fuerte... ...que viene desde atrás consiguiendo grandes resultados... ...y que este año también está consiguiendo importantes méritos. Es Carlos Garrote, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Que está ya semi de vacaciones? Sí. ¿Obrigadas? Sí, obligadas, sí, sí. Por eso estoy un poco triste, pero bueno, estoy en casa... ...y hay que pensar las cosas en verano, así que hay que tirar para adelante. Bueno, es palista este año ya del Durius Tecozan Viajes Sanabria... ...en cambio de club, que no sé qué tal te has sentado. Muy bien, muy bien. La verdad que estoy allí con Alejandro, que me acompaña ahora a Alemania... ...y tengo mucho apoyo, así que estoy muy bien. No sé si hay alguna razón de peso importante para cambiar del club de toda tu vida... ...que era la DZ para irte ahora con Alejandro. No, la verdad que el año pasado estaba con la DZ y la verdad que Alejandro me estuvo ayudando un montón... ...y éramos diferente club y llegamos a un punto el año pasado que dijimos... ...por qué estamos separados y en realidad en cada entrenamiento eres el que más me vienes a apoyar en el agua. Entonces dije, pues mira, me voy contigo y con él me fui porque era más o menos el que siempre me estaba apoyando en el agua. Y ahora estamos juntos. Juntos, pero casi nos habéis visto, ¿no? En todo el año. Sí, claro. Porque has estado todo el año por ahí. Como diría mi abuela, en diversas poblaciones. Sí. ¿No? Sevilla, Madrid, Mallorca, Asturias... Sí, hemos estado de ruta casi dos semanas en dos semanas. Hemos estado en Sevilla, luego hemos venido a Zamora, luego hemos vuelto a Asturias, luego hemos vuelto a Sevilla... ...luego hemos ido a Mallorca... ...hemos estado de concentraciones en muchos sitios. Con el grupo del 200, en teoría, de la selección española has estado siguiendo esa programación especial de entrenamientos. ¿Qué tal te ha ido el cambio? Porque era la primera vez que estabas de lleno, ¿no? Con los senior, digamos... Los grandes de los grandes de la velocidad. Sí, el entrenador ya me dijo que estaría muy bien en el grupo desde el principio de año. Llevaba un par de años que me estaba costando bastante marcharme de aquí de Zamora por el tema de estar separado de la familia. Y entonces, más o menos dimos el paso este año de poder empezar ya el año allí en Asturias. Y, bueno, parece que nos ha ido muy bien porque el nivel he subido bastante. Y, bueno, yo creo que cada año voy mejor y me está saliendo bien. Era un año clave, ¿no? Primer año en categoría senior, después de haber tenido una época en sub-23 muy buena... ...porque ya lo hablábamos contigo el año pasado, en verano, con varias medallas en cada uno de los años de sub-23. ¿Qué tal el cambio que has notado en realidad? Bueno, el único cambio es que o ganas en senior o te quedas sin nada. Lo bueno que tenía ser sub-23 es que competías contra los senior, pero sabías que tenías un colchón ahí... Y, bueno, para rescatar el fracaso supuestamente en senior, pues decías, bueno, tengo el sub-23, que por lo menos voy a ir a un mundial y a un europeo, el sub-23, que es muy importante. Y, bueno, ahora la verdad es que se ha notado el cambio, porque ahora estás compitiendo contra Saúl, que es uno de los mejores del mundo en 200. Entonces está muy complicado el acudir a unos internacionales, un mundial o un europeo. De todas formas has dado la cara desde el primer momento ante Saúl. O sea, todo el mundo dice, Saúl es que... Cravioto hablamos, ¿eh? Porque estaba aquí como si fuéramos de la familia. Todo el mundo ha dado por hecho que Saúl es el mejor que tiene la plaza de seguridad en 200, pero ha tenido que currársela ahí mucho, porque en el selectivo interno que definía qué palista de vosotros iba el europeo al mundial, no lo tuvo fácil. No, la verdad que... Tenías claro que ibas a darle guerra. Sí, sí. Es que cambié el chip este año, sabía que era eso o nada, entonces salía por todas el día del selectivo. Y, bueno, conseguí ganarle en el primer 200. Luego, la verdad que la veteranía que tiene él y la experiencia, pues llegamos a una tercera tirada que era cara a cara y eso era muy complicado. Pero, bueno, la verdad que es cuando más cerca lo he visto y es con eso con lo que me tengo que quedar, de intentar el año que viene seguir apostando por el K1, seguir intentando entrenar todos los días como lo he hecho este año y seguir mejorando año a año e intentar ganarle el año que viene. ¿Qué te dijo ese día? Me dijo que se lo había puesto muy difícil. Que era la vez que más difícil se lo habían puesto, entonces, hombre, yo estaba muy contento por lo que había hecho. Y, bueno, aunque me quede fuera, sé que la plaza él la va a sacar, entonces el año que viene va a ser otro duelo entre él y yo, así que hay que seguir. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste eso? Sí, la verdad que yo solo sabía que el rival más fuerte iba a ser él. Y que es el rival a batir. Lleva cinco años entrando en el podio en el Mundiales, entonces, la verdad que tengo muy mala suerte por eso, por coincidir en el mismo país con Saúl Cravieto, que es de los mejores del mundo. Entonces, hay que pelear y no queda otra. También tienes más futuro que él, porque él está, en teoría, ya hacia la cuesta abajo de su carrera y tú todavía estás ahí empezando en categorías absolutas. Es tu primer año, o sea, que tienes años de ventaja por delante, ¿no? Sí, pero cuando lo ves tan cerca no te paras a pensar si eres más joven o no, sino que dices, hay que intentar ganarle y hay que ir a por todas. Y entonces, claro, al verlo tan cerca, las próximas Olimpiadas las ves un poco lejos. No sé si os habéis vuelto a medir cara a cara el y tú. No, no ha habido, no ha habido, tampoco la federación da oportunidad. Cuando eres el titular del año pasado en el K1, si tú ganas el primer selectivo, ya la federación como que te esconde un poco para que no vuelva, o sea, para que no haya ninguna vocecilla que diga, oye, esto, ¿qué pasa? Que él ha ganado ahora, pero bueno, eso en parte por la federación yo creo que está bien hecho, porque si fuera mi situación yo querría lo mismo. Sí, tener esa seguridad de que nadie te va a hacer a poner problemas, a poner trabas en ese puesto que te has ganado. Bueno, ese segundo puesto en el selectivo te dio la opción y la plaza para competir en las dos Copas del Mundo de Portugal y de Duisburg. La verdad es que se te han dado bastante bien, ¿no? Sobre todo en Portugal. Sí, sí, la verdad que yo iba con muchas ganas de hacerlo muy bien, porque sabía que eran las dos únicas pruebas que iba a remar en K1 ya internacional este año. Entonces, cuando terminamos el selectivo yo ya decidí mi cabeza ponerla ya en las dos Copas del Mundo, en que lo tenía que hacer perfecto, que lo tenía que hacer muy bien. Y bueno, la verdad que cuando salió el resultado que ha salido, la verdad que me ha sorprendido mucho, sobre todo la de Alemania, que ha sido una regata muy buena, muy buena. Porque conseguí estar quinto con los mejores del mundo, el sexto era el campeón olímpico en Londres, entonces estoy súper contento. Porque sé que la motivación que tengo que sacar todos los días, sé que la puedo agarrar de la carrera esa que hice por cómo entré con los mejores del mundo. Eso te voy a decir, que siempre en teoría consideramos las Copas del Mundo como de menor nivel, ¿no? Que un europeo, que un mundial, a pesar de que lleva el nombre de Copa del Mundo. Pero los nombres que están inscritos en esas pruebas también dicen mucho del nivel que hay, ¿no? Sí, sí, sobre todo en Alemania, ya te digo, en Alemania, cuando fue la Copa del Mundo Alemania, había sido el europeo, el campeonato de Europa, tres semanas antes, y entonces venían todos los buenos del europeo. En el momento exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue cuando dije, hay un nivel altísimo, entonces yo cogí y dije, si estoy en la final A, hay que salir y disfrutar. Y cuando ya me metí en la final A, la verdad que era un objetivo que dije, si estoy en la final A, hay que salir A por todas luego. Y salió y bueno, quedé quinto y entramos en ocho décimas los nueve de la final. Casi nada, vamos. Sí, entramos todos muy juntos. ¿Y cómo te da de tiempo a disfrutar en treinta y pocos segundos, Carlos? Explícame eso. ¿Por qué un 200 y un 200? Disfrutar, la verdad que no disfrutas nada. Yo por lo menos no se disfruta porque entre que sales y estás muy concentrado, tienes que estar muy concentrado porque en una palada ya te la juegas todo. En una palada son ni ocho décimas ni las ocho centésimas estas, ¿no? Si en la primera palada tienes que estar muy concentrado, cuando te metes ya en el cepo tienes que estar concentrado en tu carrera y pensar que la primera palada es crucial, tienes que salir perfecto para estar en cabeza. Y la verdad que en Alemania me salió todo perfecto. Tenía por la calle tres al que ganó, al francés, y sabía que era una referencia muy buena. Y cuando en la carrera más o menos vas viendo al de al lado y yo veía que iba muy cerca, muy cerquita y claro, yo decía, si estoy cerquita puedo estar cerca de la medalla. Y cuando llegué a meta y vi que entramos todos muy juntos, dije, boh, he podido quedar entre segundo y quinto. Y al final pues me tocó el quinto. ¿Qué tal estaba la grada en Duisburg? Bueno, la verdad que no hacía un poco de malo y entonces... ¡Qué lástima! Y no había mucha gente, pero bueno, sí suele haber y había una grada enorme. Porque Alemania es uno de los sitios donde más disfrutan. También los palistas viendo a los que están viéndoos, ¿no? Porque no es fácil en una prueba de piragüismo ver mucho público también, ¿no? Sí, tiene mucha afición. La verdad que en Alemania y en Hungría es una afición que siempre van a ver las competiciones. Portugal fue la otra Copa del Mundo y ahí te trajiste una medalla en una modalidad en el K4 200 que no estamos demasiado acostumbrados a ver, ¿no? Sí, la verdad que empezamos, o sea, cuando nos enteramos de que había el K4 200, que han quitado los relevos que llevábamos años atrás haciéndolos, pues dijimos, bueno, vamos a remar porque somos cuatro, fuimos los dos del K2, había dos embarcaciones de K2 y nos montamos en el K4 y salió todo perfecto. La verdad que cuando estábamos entrenando los días anteriores veíamos que estábamos muy bien y que no había ningún desequilibrio ni nada en la embarcación y dijimos, yo creo que tenemos opciones de ganar y salimos a por todas y ganamos. Es complicado cuadrar bien un K4 200 a tanta leche que vais. Sí, 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 la verdad que eso, vas a 180 paladas, o sea, vas viendo al compañero de adelante de milagro. De medio despiste, ¿no? Sí, 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 tienes que, y aparte que son 30 segundos escasos y entonces es una prueba dura por eso, porque el mínimo fallo te deja fuera, porque vas tan rápido que no te da tiempo a nada. Ni a pensar, eso es sin pensar. Nada, nada, eso es peor que el K1, ahí eso vas mucho más rápido. Bueno, y una medalla de oro, esa es chula, ¿no? Sí, 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 la primera medalla en senior tengo, así que muy bien, la verdad que me quité la espinita del K1, que fui cuarto, y luego remamos el K2, que también fuimos cuartos, entonces iba el K4 con unas ganas terribles de decir, vamos a sacar una medalla ya, hombre. Por fin, ¿no? Quiero irme para casa con algo suelo. Y luego, pues, cuando conseguimos la medalla de oro, pues muy contento, y luego la semana siguiente era la Copa del Mundo de Alemania, y ahí ya fui con todos los nombres que vi en la lista, que eran los mejores, ahí fui ya a ver qué pasaba, porque tenía la duda, nunca había competido con tanta gente buena en senior, y entonces fui a ver qué pasaba. Y bueno, la verdad que se dio bien. Bueno, ese K2 con el que competiste en Portugal, con Jesús Soler, es uno también de los chicos que forma parte del grupo de entrenamiento del 200, es una de las opciones que hay dentro de la federación para, por si acaso, el K2 en teoría seleccionado para ir al Mundial, falla por medio en los Juegos Europeos de Bakú, ¿no? Sí, hay como, digamos, una advertencia de la federación al otro K2, que si lo hacen mal ahora en los posteuropeos, se volvería a abrir otra vez el K2, se volvería a dar opciones a además gente que se ha quedado fuera a poder ir al Campeonato del Mundo, que es a lo que... Es donde se van a jugar las plazas para los Juegos Olímpicos. Sí, que es cuando tú empiezas el año, es a lo primero que buscas, ir al Campeonato del Mundo Senior, e intentar clasificar que este año es un año muy importante. ¿Piensas en esa opción? ¿Sueñas cada noche por poder luchar por ese K2 que está en Milán en agosto? Bueno, la verdad que me desilusioné mucho cuando me dijeron que me quedaba fuera, porque soy el segundo K1 de España y entonces el nivel lo tengo, y bueno, la verdad que me llevé una decepción muy grande cuando me dijeron que el K2 estaba cerrado, que el K2 iba a seguir siendo el que estaba en años anteriores, pero bueno, con el tiempo yo creo que hemos ido pensando las cosas y hemos ido viendo las cosas positivas y sacando las cosas adelante. Y bueno, yo lo que te decía, que la motivación con la que tengo ahora de saber que estoy cerca de los mejores del mundo en K1, pues yo creo que me tira más la opción de intentar el año que viene seguir al K1 que la del K2. Pero bueno, la federación sabe que estoy ahí, que no he dejado de entrenar, que estoy siguiendo con mis entrenamientos y bueno, si sale mal la cosa, nunca voy a decir que no, porque siempre peleas por ir a un campeonato del mundo senior. Entonces, si la federación vuelve a llamar para montar un K2, estaré ahí, porque es algo que empiezas, cuando empiezas el año es el primer objetivo que te pones. O si pasa algo con Saúl y necesitan un recambio para el K1, a ver, no sé, yo también iría. Sí, eso es más difícil. Bueno, en ese campeonato del mundo que es en agosto en Milán, se juegan buena parte de las plazas de los Juegos Olímpicos de Río del próximo año. En teoría, Saúl debería conseguir la plaza para el K1-200, que es la opción que tienes para estar el próximo año en Río, porque que Saúl consiga la plaza este año no quiere decir que él se clasifique para los Juegos de Río, ¿no? No, él clasifica los ocho primeros del Mundial en Milán y Saúl seguramente esté entre esos ocho. Y bueno, el año de la Olimpiada se vuelve a hacer otro control nacional y seguramente el que gane el control es el que vaya al K1. O sea, ¿qué piensas? Sí. ¿En Río? Sí, no, la verdad que este verano voy a estar seis semanas aquí entrenando hasta el Campeonato de España y luego se va a descansar dos o tres semanas y otra vez se va a empezar, porque en febrero o en marzo ya estamos otra vez... Luchando por el hueco. Sí, hay que estar compitiendo otra vez contra Saúl seguramente. Bueno, tu competición, como decíamos, tu temporada va a terminar en teoría para el Campeonato de España, pero ya la semana pasada estuviste en la Copa de España de 200 con tu compañero Rubén Vicente. Un recuperado del piragüismo y qué manera de volver, ¿no? Sí. Porque en ese K2 conseguisteis la medalla de oro. La medalla de oro, sí, sí, ganamos. La verdad que el año pasado ya nos quedó la espinita clavada de que quedamos segundos en el Campeonato de España y dijimos, tuvimos algunos fallos que había que corregir y la verdad que la serie es que cuando remamos la contra del hoy, la semifinal, estábamos todavía adaptándonos uno a otro, pero luego la final, cada carrera que hacíamos íbamos mucho mejor y en la final nos salió todo redondo y ganamos. Bueno, esa medalla de oro de lo que es el principio de temporada hasta ahora, ¿cómo te hace valorar lo que está siendo tu temporada? ¿Cómo de agridulces el sabor que tienes, que te veo venir? Sí, no sé, la verdad que estoy algo raro de sensaciones, es lo que te decía, de que el nivel lo tengo y sé que no me están dejando competir y no me están dejando demostrar la verdad lo que puedo hacer. Sé que en mi cabeza está que si voy a Milán en K1 sé perfectamente que puedo clasificar el barco, pero es lo que te decía antes, que tengo la mala suerte de estar con Saul Cravioto y bueno, hay que pelear y hay que seguir luchando y si es lo que me decías, que soy joven y si no son estas Olimpiadas hay que centrarse otra vez en otros cuatro años e intentar luchar por el sueño que he tenido siempre de pequeño, de intentar ir a los Juegos Olímpicos y ese va a ser el reto. Pues dale duro, ¿eh? Sí, no queda otra. Bueno, que tengas buen verano, Carlos, que muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena por todo esto, ¿eh? No te quedes con ese sabor tan agridulce. Sí, sí, muchas gracias. La verdad que tengo muchos apoyos, ahora estamos con Valenciana colaborando y van a hacer una embarcación, me van a hacer una piragua con el diseño de Sock, así que vamos a ir a por todas. ¿Y sabes cómo puedes disfrutar? Como decías, en un 200 no disfruto, llévate un helado. Sí, por lo menos ahora en verano lo agradeceré. ¿De qué sabor te gusta? A ver, que lo dejamos encargado. Yo es tratachela. Es tratachela, pues venga, ya está. Una tratachela para Carlos, que lo tienes que llevar en la piragua. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. A vosotros, siempre.